Te fuiste de mañanita Sería de la misma rabia En mi nota soy extenso A mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Mañana sábado día en la Virgen Para tocar con Lorenzo Mañana sábado día en la Virgen Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, morale, a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mí no me lleva Porque no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un indio chumeca como Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales Ahora le mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Ahora le mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Para que él también se ofenda Ahora le miento la de él Para que él también se ofenda Ahora le miento la de él Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, morale, a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mí no me lleva Porque no me da la gana ¡Hey! Moralito, moralito, se creía Que él a mí, que él a mí me iba a ganar Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Gracias por ver el video.